Imagina que es sin ver ¡Aaah! Tengo miedo ¿Un aitado? ¿Un aitado? Ahí dice que no hay todo ¿Un aitado? Sí, ahí es samba ¡Una! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Con una mano! ¡Pero me agacho! ¿Cómo? ¿Lista? Con tu índice ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué horrible! ¿Qué es eso? ¡Aaah! ¡Puedo ver tu bebo! Pero a mí lo voy a hacer ¡Aaah! ¡Pero me limpie! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Aaah! Aquí tengo el ganador De la rifa de la camioneta De la rifa anual Industrias Iglesias Y el ganador es... Sigue hablando Ya, ya voy, pendejo Es... ¡Es el Babas! ¡Ja! ¡A huevo, hue! Ahora sí, Jonathan Papi tiene nueva troca Y va por ti ¡Ja, ja, ja! ¡A huevo, huevo, huevo!